Lecciones gratis. Gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kohio! ¡Yoroshiku! Llegó el momento de hacer resúmenes y de poner todo en tablas para organizar las cosas mentalmente. Hemos visto el SODES para verbos, el SODES negativo para verbos, el SODES para adjetivos sí, para adjetivos na... Bueno, lo hemos visto de muchas formas. Llega el momento de ponerlo todo en tablas. Pero empezaremos primero con el adjetivo irregular, que es YOI. Ese YOI, ¿cómo va a venir con SODES? Y ese YOI, ¿cómo va a venir con SODES cuando es en negativo? Quiero que sigas esta lección apuntando, resumiendo. ¿Recuerdas esos mapas mentales que teníamos en lecciones anteriores, en las primeras? Bien, no es que sea perezo si no tenga ganas de hacerlas. Es que te toca a ti hacerlas. Tienes que digerir la información, pensar, 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 estudiar y aprender ocurre cuando uno digiere la información a su manera. Por eso, gámbate kudasai, ne, jibundetsukutte hushibes. Vamos con YOI. ¿Y recuerdas el positivo de SODES con YOI? YOSA SODES, que ahora seguramente te suena a negativo, ¿no? YOSA SODES. Este SO se asocia mucho con la forma negativa. Bueno, como es una excepción, YOI es YOSA SODES. Vamos con el negativo rápido. Es YOKUNAI. ¿Y cuál es su negativo? Me he pasado aquí. YOKUNAI. Por lo tanto, el negativo es... Era esto, ¿no? YOKUNASA. SODES. Aquí ha ocurrido el mismo fenómeno que aquí, ¿no? Que esa esa parece que se usa para suplir, ¿no? Para hacer de puente entre cosas sin pertenecer exclusivamente al mundo negativo ni al mundo positivo. Está ahí cubriendo agujeros, ¿no? Tapando fosas. YOI, YOSA SODES. Y YOKUNAI, YOKUNASA SODES. ¡Sukutte! ¡Mite kudasai, ne, jibundetsukutu! ¡Sukutte! ¡Mite kudasai, ne, jibundetsukutu! ¡Suscríbete al canal!